¡Decora tu mona arcoiris! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Somos María y Yolanda y nos encantará enseñaros a hacer una mona súper rica y saludable. ¡En casa! Aquí tenéis los ingredientes que utilizaremos para hacer el bizcocho y a continuación la receta para que la miréis con calma. ¿Qué os parece? ¿Nos ponemos el delantal? A María le encanta cascar los huevos. ¡Dos! ¡Tres! Y mientras el bizcochito está en el horno, ahora viene la parte más divertida. Los protagonistas serán los huevos. Recordad que sean huevos de gallina felices, ¿eh? Y una vez estén cocidos y fríos, empezaremos a pintar. ¿Qué se os ocurre? María primero ha hecho un arcoiris, pero después se ha animado haciendo una granja de insectos. ¿Qué os parece la oruga? A mí el arcoiris y el pollito me encantan. Y le he puesto ojitos de esbozón a mi oruga. También he hecho una hormiga. Jeje, pero aún falta uno en esta granja. La mariquita roja con puntos negros. Y ahora le toca a las plumas. Preparamos papeles o trozos de ropa que tengamos en casa y las dibujamos. Recortamos y les ponemos un palito. Y quedan así. Mira qué fácil. Y si ponemos nuestro nombre con chocolate, fundiremos chocolate negro al baño María. Es que el chocolate negro es más saludable. Claro que sí, María. Y riquísimo. Y además, como es más saludable, pues podemos comer más veces. ¿Os habéis fijado? Estamos escribiendo el nombre encima de papel de horno. Bueno, podemos utilizar un dosificador como el que tiene María. O también lo podríamos hacer rellenando una bolsa de plástico como si fuera una manga pastelera. Con una cuchara también nos quedaría muy bien. ¿Qué os parece cómo va quedando? Cuando ya lo tengamos hecho, cogeremos y llevaremos el plato al congelador y lo tendremos ahí durante unos 15 minutos aproximadamente para que el chocolate se quede durito y lo podamos desprender bien. El truqui será que le hayamos hecho mucho grueso a las letras. De esa manera será súper fácil sacarlo. ¡Guau, María! ¡Qué bonito! ¡Guau, María! ¡Qué bonito! Y ya podemos empezar a decorar la mona. Tenemos los huevos, tenemos las plumas, tenemos el nombre. ¡Gracias! ¿Os gusta cómo ha quedado? Y lo que más mola es que la podéis tunear como vosotros queráis. ¡Eso es lo chulo! Muchas gracias por acompañarnos y recordar ¡Que todo saldrá bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!